Gracias. ¿Dónde es el macho? Es que no hay malo de cual ¿Arriba? ¿Es de la derecha? ¿Está arriba la aula? Está a un lado y el otro está al otro Está a un lado y el otro está al otro Está a un lado y el otro está al otro ¿Es el macho acá, dirá, o no? ¿Es el macho que está montado? ¿Lo hace? Yo ¿Es el macho? ¿Es el macho?